Este video muestra como es Gwinesgardo Montalbán Correa de 20 años, quien presuntamente ha sido víctima de delito contra la libertad y secuestro, fue torturado por sus captores, quienes le cortaron el cabello y lo golpearon. Y agradece que no te sacaron las muelas. Sí, el martillo que has traído para reventarle las muelas. Agradece. Pero no contentos con golpearlo y cortarle el cabello, estos sujetos identificados como Ronald Arturo Avilela Testengui y César Augusto Ramos Acaro, lo grabaron y subieron el video a las redes sociales, donde más de uno pudo ver su malaccionar. Este es el payaso que se cree la gran buena mujer, la buena chiquilla, pues chiquilla como vieja que soy, pues aquí te tengo ya, cara a cara, así como me desafiaste por celular, dímelo en mi cara, pues aquí estoy en tu cara. Los presuntos secuestradores, quienes quedaron en calidad detenidos en la Divincripiura para las diligencias respectivas, luego de una denuncia certificada por el Ministerio Público, habrían señalado que se habría tratado de una venganza, luego de que este sujeto, identificado con el nombre de Esgardo Montalbán Correa, les robara. O sea, este era un tema más o menos de pelea por el tema de su opción sexual. Ellos tenían un poco de envidia por declarar más joven. Sí, eso es de verdad. Habría una tercera persona que fue identificada como Reinaldo Seminarias Sánchez, quien estaría siendo buscado por la policía. Estas tres personas ya antes mencionadas tendrán que afrontar este mal actuar ante la justicia piurana. Se espera todo el peso de la ley caiga sobre ellos.